Un hombre biológico recientemente ha sido nombrado como Miss Portugal y concurrirá al certamen Miss Universo representando al mismo país. ¿Hemos de entender esto como una demostración de que la inclusividad está limitando a las mujeres y le está impidiendo precisamente lograr aquello que está en su derecho? ¿Podríamos considerar esto un fraude? Te lo voy a contar en este vídeo, además de otras dos noticias que nos llevan precisamente a varios fraudes que cometen tanto el feminismo como el movimiento LGTBI cuando se amparan en la Agenda 2030. Venga, vamos con el vídeo. Esta semana han sido noticias tres episodios que nos ponen en evidencia como tanto el feminismo hegemónico como el movimiento LGTBI, lo que están consiguiendo es toda una serie de fraudes que están lejos de defender la igualdad en la sociedad, lo que están creando precisamente unos desequilibrios y unas desigualdades que están impidiendo precisamente a las mujeres acceder a determinadas oportunidades y ejercer su derecho por la condición biológica de ser mujeres. Al igual que están perjudicando a ciertos hombres por la condición de ser hombres en nombre de una igualdad y de un feminismo que lo que está buscando básicamente es ocupar cuotas de poder. Y vamos a iniciar precisamente con un episodio del que te he hablado en otro vídeo a lo largo de la semana pasada, que es el hecho de que el ayuntamiento de Getafe junto con el club de fútbol le han retirado el nombre de Alfonso Pérez al Coliseum, al estadio del Getafe, por las declaraciones de Alfonso Pérez sobre la igualdad de salarios entre hombres y mujeres en el fútbol. Alfonso Pérez defendía que no se puede aspirar a cobrar lo mismo porque el fútbol masculino y el fútbol femenino han de entenderse como dos negocios diferentes que generan un impacto económico diferente y que de ese impacto económico se reparten los dividendos y los sueldos. Y mientras el fútbol femenino no sea capaz de generar un impacto económico como el masculino, es razonable que no se logre una igualdad salarial. Bien, el ayuntamiento de Getafe con este comunicado, del que ya te he hablado en un vídeo anterior, y en ese vídeo pero no caí en una coletilla, en una coletilla importante, ¿vale?, que me hizo reflexionar. Y es la última, el último párrafo que dice, es importante recordar que de acuerdo con los términos de la concesión, el Getafe Club de Fútbol se reserva la posibilidad de incluir un patrocinio publicitario junto al nombre Coliseum, como ya sucede en el resto de equipos de todo el mundo. Al parecer, según información que me ha llegado, el estadio de Getafe era el único estadio de un equipo de una división superior que seguía teniendo el nombre de una persona y no estaba asociado a un patrocinio. ¿Qué me hace pensar esto? Que parece ser que, incluso parece ser que desde hace meses está el intento del club de fútbol del Getafe de conseguir un patrocinio para el estadio que entra en competición, en colisión, precisamente con el nombramiento, que fue un nombramiento popular por plebiscito, en el sentido de que el ayuntamiento de Getafe hizo un sondeo y Alfonso Pérez, como ciudadano de Getafe y campeón con la selección olímpica española, fue considerado como el más merecedor de tener un estadio dentro de su pueblo natal con su nombre y apellido. Pero parece ser que esto no le viene bien al Getafe, que necesita patrocinios y que, de acuerdo con la tendencia de otros estadios de primera división y de segunda división, se está tratando de cambiarle el nombre o interesa cambiarle el nombre o buscar un patrocinador que le ponga el nombre al estadio. Por lo tanto, ¿qué es lo que me hace pensar todo esto? En un posible fraude, en un posible fraude. No estoy acusando a nadie, estoy especulando. La posibilidad de que esta idea ya estaba en el aire y simplemente se aprovechó la coyuntura, se aprovechó el hecho de que Alfonso Pérez declaró lo que declaró para, en nombre del feminismo, en nombre de la igualdad que hoy en día parece ser que todo lo permite, abrir esa vía, sacar un comunicado donde se utilizan las declaraciones de Alfonso Pérez, que no son nada comprometedoras en ese sentido, pero se utilizan como primera excusa con el fin de abrir la puerta a ese patrocinio. Entiendo yo que este comportamiento, si fuera realmente así, podría ser susceptible de ser considerado un fraude, ya que se está perjudicando a una persona a nivel reputacional con el fin de obtener un beneficio por otra vía. Y se está utilizando, a lo mejor, el feminismo simplemente como excusa para perpetrar ese fraude. No lo sé, lanzo ahí la posibilidad de que esto esté sucediendo. Y tanto es así el perjuicio hacia la reputación de Alfonso Pérez, que Alfonso Pérez tuvo que salir en su propia defensa con este comunicado. La comparativa del fútbol masculino con el fútbol femenino. Sabes que nunca había habido, bueno, o había estado el fútbol femenino tan bien como está en estos momentos, pero nunca se podrán comparar con el fútbol masculino. He dicho una realidad, que es la comparación del fútbol femenino con el masculino, lo que genera unos y lo que genera otros. Y si a alguien no le gusta esto, pues va y te critica. No tenemos nada en contra de las mujeres, todo lo contrario. Yo tengo una madre, tengo una esposa y tengo a mi hija, que además soy una persona normal, no me considero una persona machista, ni una persona racista, ni nada que se asemeje, sino una persona normal y corriente y un ciudadano de bien. Esto de las redes sociales todo el mundo ya sabe, y más cuando has estado en diferentes equipos y opinas de si independencia sí, independencia no, te consideras más español. Y ahora pasamos a otro fraude, un posible fraude, un fraude que podría tildarse de fraude hacia la seguridad de los ciudadanos, fraude hacia tu propia y mi propia seguridad. En el sentido de que para llegar a ser guardia civil, policía, se debe de superar una serie de pruebas que marcan los mínimos para poder atender las exigencias de esos cargos. ¿Qué ocurre? Si, por ser mujeres, rebajamos esos listones, reducimos este nivel de exigencia, que puede ser que determinadas mujeres no puedan llegar a ciertos cargos. ¿Por qué? Porque no cumplen con esos mínimos. Podrían entrar en el cuerpo, pero no realizar determinadas labores. ¿Sería justo? ¿Sería injusto? ¿Sería discriminatorio, verdad? Claro que lo sería, pero entonces no cambiemos los criterios de acceso con el fin de que después, una vez que entren en el cuerpo, todas las mujeres, como los hombres, puedan aspirar a realizar las mismas funciones y obtener los mismos cargos. ¿Por qué digo esto? Porque ha pasado lo siguiente en la Air China. Como han sido partadas, machismo. Y vuelve a haber el debate eterno. Por el otro lado, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dotar a esas mujeres de moto más ligeras, que a lo mejor no disponen de todos los recursos y medios de seguridad que se necesitan para ejercer correctamente y de manera segura su cargo? ¿Las vamos a exponer, entonces, ante la inseguridad? ¿Es lícito que a ellas se les dote de motos más ligeras por la condición de ser mujer? ¿Y que entonces, en el ejercicio de su cargo, posiblemente no puedan atender determinados servicios que van en detrimento de tu seguridad y de mi seguridad, porque sus motos no disponen de los recursos y de los medios para poder intervenir? ¿Es correcto esto? ¿Es correcto que en nombre de una supuesta igualdad tengamos que hacer una discriminación que al final nos devuelve a nosotros, a los ciudadanos, a una condición de desigualdad? Te lanzo esta reflexión para que nos veamos en los comentarios y me cuentes cuál es tu opinión y demos lugar a un debate al respecto. Y, finalmente, vamos al tercer elemento, la tercera noticia, que tiene que ver con la elección de Miss Portugal. Una mujer transgénero ha ganado por primera vez el concurso de Miss Portugal y competirá junto con otra mujer transgénero, que es Miss Países Bajos, por el título de Miss Universo en El Salvador. ¿Es lícito que a esos concursos participen hombres biológicos que simplemente por el aspecto se asemejen a la condición de mujer? Muchos transgénero, de hecho, no se consideran mujeres, se consideran transgénero y reclaman un sexo aparte no binario. ¿Pero hasta qué punto el hecho de que un hombre se disfrace, por así decirlo, es decir, cambie, en el sentido de cambiar su semblante a pasar y pasar al semblante de mujer, gane un concurso destinado a mujeres? ¿No estaremos privando a las mujeres de acceder en su libre derecho y competir en su libre derecho como mujeres biológicas en determinados concursos y deportes? ¿Te parece lícito que yo me disfrace y tenga el semblante de tu hermano o tu hermana de una manera tan sumamente igual que te llame, te pida 200 euros, me lo des por la condición de ser tu hermano o tu hermana y yo me vaya de rositas? ¿Cómo llamarías esto? ¿Consideras que esto es susceptible de ser considerado un fraude y que las primeras perjudicadas son precisamente las mujeres? Escríbeme en los comentarios, quiero conocer tu opinión. Con esto es todo, te he redactado, te he relatado los tres episodios susceptibles de ser considerados fraudes hacia la sociedad, hacia los hombres, hacia las mujeres, perpetrados por unas corrientes que están tratando de imponer con el calzador en nuestra sociedad y que a la postre lo que están consiguiendo es mayor desigualdad, mayor crispación y mayor enfrentamiento entre los ciudadanos. Bueno, con esto es todo para el vídeo de hoy. Si te ha gustado, te invito a que le des a like, que lo compartas con las personas a las que crees que puede interesar. Si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas. Un beso y nos vemos en el próximo. Gracias.